Cuando el rap es hacer monas, contan las mismas mierdas vanas Pulsaciones por las gracias más estúpidas Joder, vengo de otro planeta, cuentan billetes, culos y tetas Más anormal eres tú, idiota, que se te pone dura y lo imitas Los oyentes de calle están graduados, los pájaros cantan pa' los niños y los niños sueñan cosepájaros ¿Qué le pasa a la niña? Y psiquiatría no da basto, oye Traigo lentejas de ayer, primo, plato recalentado, carne procesada, cáncer, luces, DN o la mierda Busca tu suicidio, hace mis poemas virales, estúpido, no escribes pa' su normal, es demasiado nivel No puedes, suerte, hasta en el bane que nutre No quiero pensar, quiero matar gente Fantaseo, coleo y diario de un rebelde Soy el misocio, me jode, tras de un monito que delante Mierdas distantes que me entretienen Y al fin saber cuáles son tus méritos y cómo los conseguiste ¿Quién quiere conocerte? ¿Qué asco me da? Soy inteligente Joder, solo entiendo hasta si salgo a la calle Mi parque en el oeste y tú hoy el que viste Mi perfil, el sentido múltiple y la dirección que toma las cosas Tampoco la sabes tú Por aquí sabes quién lo mueve y yo en mi rollo Cambios de fases, desfase permanente pa' que le entre frases Agujas sin tinta, cero tatuajes, fuerte cerebral por sobredosis Tú mojas y yo masturbaciones, oye, pero no es que folles Te dije que verás la luz, siempre vienes tras mis pedos Todo se vuelve a mierda, lo ves, pagas polvos y nunca recoges Mensajes recurrentes, desestimaciones Pereza si no puede, qué putada frenos, como cuándo, dónde Hoy otra vez, hay pequeño pez Mundo pescifactor y ha criado pa' comer Redes, 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 redes Eduard Ponce, mueres, 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 mueres Mirando una tele, sube, 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 sube Tengo pa' vender Cierra, cierra, cierra el mercado a las ocho Tengo todos a correr